Al final, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía y de mi familia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mensaje de la Santísima Virgen María, a luz de María, el 25 de septiembre del 2023. Amados hijos de mi corazón inmaculado, vengo a ustedes a darles mi amor, a quienes lo desean recibir. Como madre de la humanidad, les alerto sobre el cumplimiento de las revelaciones que mi divino Hijo les ha revelado y las que esta madre les ha revelado, así como las revelaciones de mi amado San Miguel Arcángel. Deseo que todos mis hijos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La humanidad ha entrado en la confusión espiritual debido a que se mueven de un lugar a otro, buscando saber más y más sobre lo que la casa paterna les revela. Buscan tanto que terminan no sabiendo nada. Es el ocaso de las almas que creen saber todo y no saben nada. Serán las que más sufrirán al sentirse abandonadas, aunque yo no los haya abandonado. Hijos de mi corazón, son estos los últimos tiempos, no es el fin del mundo, y aunque faltan acontecimientos por suceder, los acontecimientos van desarrollándose despacio, uno a otro, hasta que llegue el momento en que se darán uno tras otro, y será este el gran caos de la humanidad. Hijitos, falta fe en ustedes, falta fe. Se acercan a momentos en los que verán una señal en el cielo. No es la anterior al gran aviso, sino a un evento fuerte en la tierra. Ocurrirá un hecho que dejará en asombro a las criaturas humanas. Un líder religioso morirá por manos injustas, desatando el asombro mundial. Amados hijos, como madre tengo mi corazón sangrando por las ofensas de esta generación hacia mi divino Hijo y por las que saldrán pronto. Me duelo por tanto desprecio hacia el don de la vida. Intercedo por cada uno de ustedes. En todo momento intercedo ante mi divino Hijo, porque todos son mis hijos. Oren hijos míos, oren por Austria. Padecerá por la naturaleza, en especial por el agua. Oren hijos, oren por Turquía. Hijitos, oren con prontitud. Oren hijos, oren por Guatemala. Su suelo se estremece y activa sus volcanes. Oren hijos, México se encuentra en peligro. Su suelo se estremece. Puebla padece. Oren hijos, oren por Costa Rica. Es estremecida. Oren hijos, oren por Argentina. El caos llega. Hijos de mi corazón inmaculado, Adoren a mi divino Hijo, presente en el santísimo sacramento del altar. Oren el Santo Rosario. Oren hijos, oren hijos, oren hijos. Oren hijos, oren hijos, oren hijos. La hambruna planificada es uno de los azotes de esta generación, y de los más fuertes para mis hijos. Serán millones los que padecerán este mal, y caerán vencidos. Si no atienden mi llamado a preparar las uvas benditas, y que éstas les servirán de alimento. Hijos, compartan las uvas benditas, con los que no poseen medios para adquirirlas. Compartan esta bendición con varios hermanos. Así ustedes se les multiplicarán. Pero háganlo ya, antes de que se incremente el hambre y los precios. En los países en donde no es difícil adquirir la uva, pueden acceder a otra fruta de consistencia parecida a esta, y utilizar la misma preparación de la uva. La fe es esencial en todo, y más en el uso de los medicamentos que el cielo les ha recomendado, y en la preparación de las uvas benditas. Aumenten la fe, manteniéndose más cerca de mi divino Hijo. Tengan presente cada momento, y depositen en él las obras de cada día, y los actos continuos, para que el constante dialogar con mi divino Hijo, les lleve a ser de él, y no de lo mundano. Hijos, los pecados han traspasado los límites. La vergüenza ha quedado lejos de mis hijos. La envidia polula por doquier, causando el mal. Mis hijos necesitan amar, como mi divino Hijo les ama. Necesitan ser criaturas de bien, y de esparcir la buena semilla, para que den buenos frutos. Hijos, miro nuevamente, como en los diferentes continentes, algunos pueblos arden por el fuego, y el humo se esparce hasta otros pueblos, llevando a parecer, que el fuego se ha expandido, más de lo que realmente es. Poco a poco, todo se vuelve a la aparente normalidad, y mis hijos salen de sus hogares, en donde han debido permanecer, percibiendo al salir, que el aire trae consigo, algo que no es natural, y la enfermedad, hace presa de mis hijos, por pocos días, aunque la conmoción, la viven en todas partes. Mi hijo envía nuevos vientos, limpios con mayor fuerza, para que lo que han hecho, se aleje, y ustedes respiren libremente. Hijos míos, prepárense espiritualmente, no me cansaré de llamarles, a la conversión espiritual. Les amo hijos, les bendigo, les protejo. Mamá María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Comentario de Luz de María. Hermanos, concluido el mensaje de Nuestra Madre Santísima, me ha manifestado. Amada hija mía, deseo que expreses lo que yo te he dado a sentir durante este llamado urgente a mis hijos. Nuestra Madre Santísima, me ha dado la gracia de sentir la urgencia de cómo, hermanos en la fe, debemos orar. Me ha mencionado que como hijos de Dios, tenemos que orar con tranquilidad, con paciencia y con amor. La oración es un sentimiento espiritual que nos hace ser conscientes de que la Trinidad Sacrosanta y Nuestra Madre Santísima reciben las oraciones y éstas deben llevar impregnado todo nuestro deseo de interceder por los hermanos y por nosotros mismos. La oración es tener el momento necesario para estar a solas con Dios. Por ejemplo, podemos tener varias novenas, pero es necesario tener conciencia de que toda oración llega a ser recibida por la Trinidad Sacrosanta y no podemos dirigirnos a la Trinidad de forma apresurada por cumplir, porque esas oraciones no son oraciones sino obligaciones. El ser libre de orar, el tener el tiempo para orar es desear estar más cerca de la Trinidad Sacrosanta y de Nuestra Madre Santísima. El encomendarnos a las legiones celestiales es una infinita bendición con la que contamos y no podemos pasar la vida sin que las oraciones den fruto de vida eterna. ¿De cuánto se ha librado la humanidad a través de la oración? En este momento que vive la humanidad es aún más urgente la conciencia de que para orar debemos entrar en nuestro aposento interior, cerrar la puerta y estar a solas con Dios. Amén. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Amén.